... ... ...el acto del Día del Mayor es un acto que celebramos en toda la provincia de Jaén... ...cada municipio ha organizado su evento... ...aquí hoy en este centro de la calle Viriato... ...que es un referente de la atención a las personas mayores... ...hoy van a tener la oportunidad de hacer diversos talleres... ...algunas actuaciones, sobre todo recetar el poético... ...que es lo que tiene más peso en el acto de esta tarde... ...pero en fin, con todo esto de lo que se trata es de que las personas mayores... ...nos acordemos que están aquí, que existen... ...que hacerlas más visibles... ...y sobre todo pues la apuesta de la Junta de Andalucía... ...es hacer que este tramo de edad, desde que una persona se jubile... ...hasta que ya la salud no le permite tener una actividad normal... ...pues que invitar también a todas las personas... ...que se sepa que hay muchísimas actividades... ...muchas cosas que se pueden hacer... ...y que es una etapa que es dorada... ...y que así tiene que serlo, ¿no? ...y que así tiene que serlo... ...y que así tiene que serlo, ¿no? Gracias por ver el video